Qué lindo día, saldré a correr. ¿Pansón? Sí, concuerdo. No es cierto. Carita triste. Ya verán. Esto se siente genial. Me siento más sano. Y con más fuerzas. Esperen, hay que tomar a dita. Una semanita después. Ah, ¿ya los encontré? Hola, ¿me recuerdan? ¿Qué? ¿Qué es eso? Perdónanos, por favor. No.